¿Qué le parece si vamos a la parte conceptual de este programa? Atención que se vienen con todas las líneas de bajo costo, ¿vieron? Las low cost. ¿Las qué? Las líneas aéreas de bajo costo. Ah, ¿sí? ¿Y cómo es bajo costo? ¿Bajo costo para quién? Para ellos que compran aviones baratos y pagan sueldos bajos, o para nosotros que pagamos pasajes baratos. Para todos. Ah, para todos. Para todos. Usted, por ejemplo... O sea, de lo uno proviene lo otro. Sí, dicen que va a haber, o no sé si ya no hay, vuelos a Córdoba por 500 pesos. ¿Por 500 pesos? Pero yo no tengo que ir a Córdoba. Bueno, pero si es 500 pesos, igual va para ver. Sí, por ahí, sí, claro. Para ver. Son 500 pesos. Sí. En vez de ir a comer un pancho, se suba al avión. Se lo come en Córdoba el pancho. Claro, claro. Se sube al avión, se toma un cafecito en el aeropuerto y vuelve. Sí, son de bajo costo. ¿Vieron que en Europa hay muchas líneas de bajo costo? Hay muchas, sí, sí, sí. No te tratan bien. No. No. Hay menos espacio entre asientos. No tan menos como yo he visto. Sí, lo que pasa es que eso... En algunas de alto costo. Pero sí, y no te sirven nada, es a pico seco el asunto. Sí, a pico seco. Ni un vaso de agua, nada. Los auxiliares de a bordo son personas mal encaradas. No, no son... Contribuos suboficiales de la comisaría 35. No, señor, lo que pasa es que ese personal... ¿Qué te pasa? A ver si se abrochan el cinturón, caramba. ¿Pero por qué va a decir así? Cuesta el mismo trabajo pedirlo bien, señor. Señor, sí, igual esas personas le venden cosas. Vio que arriba le venden cosas. Ah, te venden, sí. ¿Qué te venden, por ejemplo? Y la comida, por ejemplo. Cigarrillo. Usted no, cigarrillo no, no se puede fumar. Sí. Pero le venden un sándwich. Ah, sí. Una comida. ¿Qué hacen ellos mismos, no? Y es claro. Para mí los hacen entre el capitán y los ayudantes de vuelo, hacen sándwiches mortales y los venden, porque si no, no podemos subsistir, señor. Pero, ¿cómo que no? Yo soy uno de los dueños de esta aerolínea. ¿Cómo hacen para tener...? La aerolínea Don Pirulo. ¿Cómo hacen Don Pirulo para tener precios tan bajos? Porque todas las líneas aéreas se quejan de que les cobran el combustible muy caro. Bueno, tenemos un servicio pésimo. Ese es nuestro secreto. Bueno, pero... Usamos gasolina, kerosene, prácticamente. Pero eso, ¿vuela el avión? Vuela abajo. Volamos bajo y... ¿No es peligroso volar bajo? Peligrosísimo. Y bueno, señor, entonces... Y, bueno, sobrecargamos los aviones. Igual, aunque caben 100 pasajeros ponemos 200. Pero 200 personas dentro de un avión de... Y no te dejamos... Eso sí, nosotros, para que sea seguro el viaje, no te dejamos llevar nada. Bueno, pero mire, yo me voy de vacaciones. Bueno, no. 20 días de vacaciones. Bueno, no lleve nada. Y no tengo que llevar... Mándelo por Villalonga, señor. Sí, pero me va a salir más caro eso. Eso sí. Y sí, eso sí, carísimo. Así que no, no se puede llevar. Creo que se lo miden... Sí, sí, eso es otra cosa también. Claro, se lo miden y se lo cobran según lo que le mida el... Lo que le mida, sí. Este vale como 300 pesos más. No, no puede ser si es un paquete mediano. Bueno. Es más o menos... Esto puede ir abajo del asiento, perfectamente. Y si usted quiere ponerlo abajo del asiento, póngalo. Y bueno, sí, señor, ¿por qué me lo va a cobrar aparte esto? Y prácticamente. Lo puede llevar en la cabina. Después, este... No, sí me han dicho... Mucha gente sentada en el piso. Pero eso es seguro. Sí, sí, todo es seguro, señor. O en la falda. Ah, eso de poner... Sí, se duplica la capacidad. Claro, y así vamos tirando. Después, nosotros no salimos de los aeropuertos convencionales. ¿No sale de Aeroparque? No, no, Aeropuerto es más barato. Tenemos alternativas. Ah, pues me dijeron que por ahí usan el Palomar. El Palomar, sí. Don Torcuato. Don Torcuato. La cancha de Defensa y Justicia. ¿Defensa y Justicia? Pero ahí no se puede aterrillar, señor. No, pero bueno. No tiene espacio. Sí, sí. Está preparado. Dicen que no, que van a poner acondicionando los aeropuertos para que puedan... Sí, sí. Además de llegar los autos, tú imagínese llegar a la cancha de Defensa y Justicia, un taxi. Le va a salir más caro... Sí, sí, también. El taxi. Y a veces hay calles donde paramos los aviones. San Rafael, por ejemplo. Sí. En la avenida San Martínez. San Rafael vio que es larga. Sí, es larga y es de ancha. Ahí avisamos cuando vamos a aterrizar, entonces los vigilantes cortan el tránsito un poco. ¿Cómo un poco? Sí, un poco, un carril. No, bueno, pero tiene... Y aterrizamos. Bueno, eso es lo que... En pleno centro aterrizamos. Y después, bueno, nosotros no tenemos radar, todo eso, no. Vamos mirando. No, ¿cómo van a ir mirando, señor? Y cómo... Por ejemplo, tiene que ir a San Rafael. Sí. ¿Cómo hace? Porque hay una parte que es todo parecido. Seguimos la ruta, más o menos, donde va el coletivo. Pero entonces, ¿cómo ir en el micro? No, porque vamos más ligero, señor. Bueno, va más ligero, pero... No tan ligero tampoco como los otros aviones. Por eso no va tan ligero. Vuela abajo. Sí. Y va por la ruta que van los ómnibus. Por arriba de la ruta, mirando para no equivocarnos, ¿no? Sí, bueno, es muy parecido al micro. Ya tenemos... Tenemos lugares donde sabemos que hay que... A veces bajamos para mirar los carteles de la ruta. ¿Cómo van a mirar los carteles? Sí. Y era Santiago del Estero. Sí, señor. No, pero... Me baja un señor y yo... Nunca me imaginé así a la ciudad de Esquel. Y no... Además, si hay algo que no es parecido a Esquel, es Santiago del Estero. Bueno, es justamente lo que otras personas le dijeron. Sí, sí. Empezaron a reclamar. Algunos no, se bajaron. Se dijeron, bueno, gente que incluso se mudaba a Esquel. Iban a vivir a Esquel. Sí. Y empezaron una vida en Santiago del Estero, creyendo que estaban en Esquel. Pero no se dieron cuenta que hacía calor. Y no se dieron cuenta ellos. Y empezaron ahí. Ahora están en Santiago, no lo saca nadie de Santiago. Pero creen que es Esquel. Pero no puede ser, señor. Alguien les tiene que avisar. No queremos, no. Se nos parte el corazón. Y sí, pero... Porque están tan bien ellos allí. ¿Y no ven carteles que dice Santiago del Estero? No, no, todavía no. Hay pocos carteles en Santiago del Estero. No, ¿cómo va a haber pocos carteles, señor? Han prohibido los carteles, porque distraen al conductor. Pero no, hay señales que orientan al conductor. Bueno, en este caso no. Tucumán es para allá. Bueno, sí, sí, pero no. Bueno, le quiero decir, con todo eso, nosotros estamos prestando un servicio que nos permite ir a Córdoba por 500 pesos. Bueno, pues sí. Así las cosas. Y discúlpeme, yo una vez en micro, había ido en una línea también muy económica que hacía sorteos en el... Ah, nosotros, ¿sorteo de qué? Hacen ustedes pequeñas cosas, eran, por ejemplo, una radio. Sí, sí, nosotros hacemos sorteos de paracaídas. ¿Cómo de paracaídas? Y sí, por seguridad, qué sé yo, para ver. Pero usted vende la rifa ahí, ¿por qué? Sí, la vendemos ahí, toda. La rifa, dice, bueno, una rifa barata, 50 pesos. Sorteamos valijas que se olvidaron. Pero eso no es un delito que usted está... Sí, bueno, ¿qué quiere que le haga? Tenemos que sobrevivir. Y no, pero uno abre la valija, encuentra las pertenencias, y dice, mira, acá encontré un libro de Rolón. Y seguro que es de Rolón. Adentro de la valija. No, puede ser de un lector de... Un lector de Rolón, sí. Un lector de Rolón. Que son los que más pierden valija. ¿Por qué pierden valija? Y no sé por qué, pero está comprobado. El que es lector de Rolón pierde la valija, ya lo sabemos nosotros. No, pero... Es un clásico entre los psicoanalistas. Pero, ¿cómo hacen el estudio? En su estudio es ver, a ver cuántas veces... Se da la coincidencia y a la tercera vez la tomamos como una regla indestructible. Bueno, no... Ese es el pensamiento, especialmente en la Argentina. Bueno, sí, pero no me parece muy riguroso, ¿no? Como estudio es un poco endeble. Bueno, ahí viene el de los sándwiches. El de los sándwiches, ahora era yo el tipo que preguntaba. Sí. El de los sándwiches, ¿es de la compañía o ustedes le permiten que suba a vender sándwiches directamente? No, es de la compañía, pero tenemos tercerizados. ¿Qué quiere decir? Que hay tres. La proveeduría de sándwiches. Pero a mí me dijeron que los hacen mismo arriba del avión. No, no los pueden hacer arriba del avión. No veo que hay empresas de catering... Sí, pero son caras. Lo que vale un sándwich en un aeropuerto vale más que viajar a Córdoba. Sí, vale más. Sí, las empresas de catering también varían según los aeropuertos, ¿vio? Claro, sí, sí. Porque cargan todas las líneas aéreas ahí. No, nosotros... Ahora era yo de nuevo, tío. Sí. Porque no me gustó como lo hizo usted. Sí. Nosotros lo hacemos... Compramos la mortadela y los pancitos. Y el copiloto lo va haciendo. Si, total, el copiloto no tiene nada que hacer. Es verdad que no... Y no son horas hombre que están fuera del vuelo. En cambio ahí, en esas horas de vuelo, que nadie hace nada, especialmente el copiloto. El copiloto. Y el piloto tampoco. Sí, ¿cómo tampoco? No, porque... Diga que nosotros no tenemos piloto automático. ¿Cómo que no? Y entonces, ¿de qué estamos hablando, señor? ¿De qué estamos hablando? Tenemos un piloto verdadero, señor. ¿De los piloto verdaderos y el tipo está haciendo sándwiches? No, el copiloto hace los sándwiches. Bueno, es lo mismo, señor. Tiene que estar concentrado. Ahora, estamos viendo que vamos a ir sin copiloto. Y los sándwiches los va haciendo el mismo piloto ahí en la falda. No se puede... Y después lo vendemos. ¿Cuánto vale el sándwich de mortadela? 500 pesos. Y bueno, entonces... No, un sándwich de mortadela puede salir 30 pesos. 50 pesos. Ah, es barato. Es barato, sí. Ah, ¿y llegan a despachar a todos? Porque en vuelos cortos... A veces hacemos un poco... Sobrevolamos el aeropuerto y demoramos el vuelo para poder atender a todos los pedidos. Y bueno, pero cuento... Porque yo me tomo, por ejemplo, un avión a Villa Gesell. Sí. Me pido un sándwich, estoy en la fila 28. Vio que viene de adelante para atrás. Sí, sí, sí. ¿Cuándo me llega mi sándwich? Y le llega cuando ya volvemos a Buenos Aires. Sí, bueno, por eso. En el viaje de vuelta. Así va. Pero no, nosotros tardamos un poco más también, ¿eh? No es que estamos en Villa Gesell en media hora. ¿Cuánto tarda? Y tardamos... ¿Cuánto le pone? Tres horas quince. ¿Tres horas quince? Pero es casi como ir en auto. Es un poco más despacio. Y bueno, sí. Pero a veces lo demoramos el vuelo. Empezamos a sobrevolar... Pero la gente ve que ve la avenida 3. Y bueno, le decimos. El vuelo está desencuentro... Lamentablemente el vuelo se encuentra demorado... ¿Por qué? Para poder terminar con los pedidos de sándwich. ¿Pero por qué no se compran en Villa Gesell? Bueno, pero ahora ya lo encargaste. ¿En un bar? Laco. No, cancélelo. Por eso, disculpá, pero te lo tengo que cobrar. No, cancelalo, cancelalo. No, no, pero es antes. Cuando alguien encarga, te lo tengo que cobrar ahora. Sí. Porque si no, por ahí el avión llega... Y el tipo se baja, ¿y qué hacemos nosotros con el sándwich? Y bueno, pero yo, si el avión llega, ya no quiero sándwiches. Bueno, pero entonces no puedes pedir un sándwich por si acaso. Pero no es... Tenés que asegurarme que me vas a comprar el sándwich. Pero no es un crédito hipotecario. Bueno, lo querés o no lo querés. Si lo querés me lo tenés que pagar, ya. No, yo lo quiero... Si no lo querés, no te lo doy. Lo quiero para el viaje, porque sin comer... No, no hay. No, las condiciones las imponés, no las imponés vos. No, está bien. Las imponemos nosotros, por eso es un vuelo barato. Bueno, está bien, yo entiendo, pero... ¿Querés vuelo caro o tomate un taxi? No, pero ¿cómo vuelo caro? Además me tomé un vuelo caro y no me sirvieron ni un sándwich de mortadella tampoco. Bueno, ¿qué más? Bueno, y después también les venden pequeños juguetitos. Hay un catálogo, le ofrecen un catálogo. Ah, sí, ¿qué es esto? Un catálogo. No, digo esto que venden acá. Este es un osito para colgar del espejo retrovisor de tu auto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cada 50 kilómetros? Sí, se rompe. No, larga un perfume. ¿Llora? ¿El oso? Sí. Y hace... Y vos sabés que ya van 50 kilómetros. Claro, y le larga el olor. Ay, dámelo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. ¿Por qué no vamos a ver qué es lo que dicen los oyentes? Que se acerque a este nuevo servicio. Cierto. Y yo creo que va a revolucionarlo todo. No sé, pero... Va a haber un antes y un después de los vuelos económicos. A mí me gustaba el antes. Bien. Bueno. Aquí alguien dice, Claudio Huelgos, dice, ustedes y Le Lutier deberían ser materias obligadas en toda escuela. En las escuelas ponen... Sí, por aquí, señor. Cualquier cosa ponen en las escuelas. Alex Caltriti dice, en la nueva presentación dicen que cambian de radio como de calzoncillos. No fanfarroneen, nadie se cambia los calzoncillos tan seguidos. Claudia Marengo dice, avícele a Barton que si habla de las ollas, dice la marca, ESEN. Sí. No son extranjeras, son bien argentinas. Sí, señor. De venado tuerto. Che, ¿son de venado tuerto? Son de venado tuerto. Estuvimos por ir y no fuimos. Sí. A lo mejor nos regalaban una cacerola. Y yo creí que eran suecas. A mí me las vendieron como suecas. Es que en venado tuerto las exportan a Suecia y de ahí las vuelven a vender a la Argentina. Les ponen una calcomanía y no las ofenden. Cristian dice, saludos desde Yacuiva, Bolivia. Ya. Cristian Colque Mamani, ¿eh? Un oyente boliviano. Hace dos semanas que no se escucha, por eso le gusta tanto. Ah, por eso sigue escribiendo. Claro, ya después, a las tres o cuatro semanas se pudren. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Pausa.